Noticia del día, desmenuzadita, con María Camila Díaz. ¿Sabían ustedes que en el gobierno del expresidente Iván Duque, las 14 consejerías presidenciales que dependían del despacho de la jefe de gabinete, María Paula Correa, Víctor Muñoz, director del TAPRE, y Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta, le costaban al país cerca de 232 mil millones de pesos? Pues es que no se entiende cómo las labores de un alto consejero para asuntos políticos no las podía manejar el viceministro del Interior. O las labores de la alta consejería para la niñez no las podía manejar el ICBF. O cómo las labores del alto consejero para la seguridad no las podía manejar el ministro de Defensa. Un consejero, sin importar su área encomendada, ojo, contaba con un salario básico de 11 millones de pesos mensuales. Además, tenía derecho a comisiones que cubrían los viáticos de viajes dentro y fuera del país. Si el viaje era dentro del país, a cada uno se le daba 780 mil pesos diarios para costear gastos de alimentación y hospedaje. En el caso de tener que movilizarse al exterior, el consejero podía utilizar entre 500 y 640 dólares diarios que podían ascender a los más o menos 2 millones de pesos diarios. ¡Qué locura! Pues hablamos con el ahora secretario de Presidencia, Mauricio Liscano, quien hace una semana estaba en el ojo del huracán por esos gastos en la Casa de la Presidencia y de la Vicepresidencia. ¿Recuerdan de las plumas de ganso? Pero que hoy llega con buenas noticias. De esas 13 consejerías se eliminarán 8. Veamos lo que nos dijo. Sí, desde que comenzó el gobierno del presidente Gustavo Petro hemos venido trabajando intensamente durante dos meses para construir una presidencia mucho más eficiente, mucho más austera y mucho más adaptable a las prioridades del gobierno. Viene ese orden de ideas, pues tomamos la decisión de eliminar, había 13 altas consejerías, eliminamos 8 consejerías que además tenían pues unos presupuestos, carros, duplicidad de funciones con los ministerios. Y en eso entendidas, pues tomamos la decisión de eliminar 8, suprimir más de 80 altos cargos a la presidencia. El ahorro de este año entre funcionamiento e inversión son 23 mil millones y el otro año son 85 mil millones de lo que estamos ahorrando en la presidencia de la República con estas medidas que tomamos hoy y que en el cuantilino sería un poco menos de medio billón de pesos, lo que ahorraría el gobierno nacional por esas decisiones que estamos tomando de austeridad. ¿Eso contando, por ejemplo, la creación del Ministerio de la Igualdad? O sea, ¿de eso se des cuenta de ahí o eso no es una cosa aparte? Eso es una cosa aparte, pero lo que te puedo decir del Ministerio de la Igualdad es que el Ministerio de la Igualdad no va a ser un ministerio liviano en términos de burocracia, porque seguramente muchas de las funciones que va a tener el Ministerio de la Igualdad pues van a salir de otros ministerios. Entonces, seguramente, pues te pongo un ejemplo, el instrumento de la Consejería para Jóvenes y la Consejería para la Mujer hacen parte de la presidencia de la República y cuando se cree el ministerio que presentamos el próximo martes, el proyecto de ley al Congreso, pues estas funciones pasarán como un ejemplo a ese ministerio. Ese ministerio se está construyendo, se puede tomar un año y construirse más o menos, seis meses, digamos, de aquello que hicieron en el Congreso y otros seis, ocho o nueve meses, perdón. Y, digamos, que son dos cosas aparte, pero seguramente el Ministerio tampoco puede hacer una carga muy grande desde el punto de vista fiscal, porque seguramente tomará funciones y funcionarios de otras entidades. ¿Sabe y tiene idea de cuántos funcionarios pueden salir de acuerdo a este recorte de tantas consejerías? Sí, digamos, en términos de funcionarios nombrados, ochenta, unos están vacantes, la verdad no los usamos y pueden ser unos treinta o cuarenta personas de alto nivel, que son realmente los que son más pesados para el presupuesto. Pero en contratos de prestación de servicios es donde está el gran grueso, porque mucha de esta inversión que decían que tenían las ciertas consejerías, que eran ministerios chiquitos, pues no se iba, como nosotros no somos un órgano ejecutor, pues se iba fundamentalmente a buen eventos, en foros, en conferencias o en contratistas de prestación de servicios. Más que salen es que no se les vuelve a renovar el contrato. Yo tengo la cifra de 250, 300 contratistas, a los cuales no se les renovará el contrato y esa es, digamos, parte del ahorro que estamos haciendo. Hay una preocupación que de hecho esta mañana se la estaban preguntando desde W Radio y es el tema de la Alta Consejería para la Paz, de si una sola persona va a estar a cargo de toda esa implementación del proceso, que de hecho es una de las cosas de las que más se ha hablado en este gobierno y que está tan pendiente y que está tan atrasado. Entonces, sí, con solamente Danilo Rueda, que sería la persona encargada de este ministerio, ¿se puede encargar de todo el tema de paz? Pues como líder, sí. Lo hace, y lo puse en el ejemplo esta mañana, la W, como lo hace el ministro de Transporte, que es el líder de su sector, de la agricultura. Él es el líder de un sector, el sector paz. Él tiene un gran equipo, es el más robusto de todos. Va a tener una persona que le va a ayudar en la implementación, que es Gloria Cuartas, pero además él opera varias entidades, o lidera varias entidades que son importantes para la paz. Agencia de Renovación del Territorio, Agencia de Reincorporación Nacional. Es decir, él es una sola persona, pero no es una sola, sola, pero una sentadita ahí no. Es una persona que opera más de dos millones de pesos en fondos de paz, que tiene un director de Colombia en paz, que tiene otro director del Fondo de la Paz, que tiene más de cuatro entidades articuladas, que tiene un equipo robusto en presidencia, y además por otra frase que ha dicho siempre el presidente, el gobierno es la paz. O sea, todos los ministros y todo el gobierno estamos comprometidos con la paz. No es una persona empujando la paz, son todos los ministros, todos los directores administrativos, es el presidente liderando la paz, es decir, es todo un gobierno el que está comprometido con la paz. Danilo es simplemente el articulador, pero desde el presidente hacia el último funcionario, todos estamos comprometidos con ese gobierno de la paz. Bien, hace menos de dos semanas, de hecho sí, semana y media, pues era noticia por el tema de la pluma de ganso, de los gastos en presidencia y vicepresidencia, y hoy está haciendo noticia por este recorte tan importante que se hace. De hace una semana y media a ahora, pues, ¿qué balance puede hacer? ¿Realmente hubo sobrecostos en lo que gastaron allí en las casas de presidencia y vicepresidencia? Es una buena pregunta porque nosotros hemos tomado dos medidas muy grandes. Una medida que es esta, pero además otra medida que es la directiva presidencial de austeridad. La directiva presidencial de austeridad, pues, ahorra cuatro billones de pesos al año, reduce los contratos de presión de servicio al 30%, toma todas las medidas anticorrupción, digamos, reduce el tema de que los funcionarios puedan cobrar las vacaciones y más bien salgan a vacaciones, controla el tema de los caros, como he dicho, es de verdad una verdadera directiva contra la corrupción, a favor de la prohibidad y, por supuesto, la austeridad. Esa es una directiva de cuatro billones. Denuncié las nóminas paralelas. Hicimos ahora esta directiva. Eso es un tema de decisiones de Estado. A mayor por lo que he dicho, con el debate de las plumas de ganso de este debate que se ocurrió la semana pasada, es un debate realmente, y lo digo con un cierto populismo, porque están hablando de un contrato de 170 millones de pesos, 170 millones de pesos. El gobierno pasado en la misma función se gastó 800, 690 millones, y el antepasado como 1.700, que es para nada más y nada menos que la operatividad, no de las cargas del presidente privado o de la vicepresidenta, sino de toda la institucionalidad que tiene el gobierno nacional, que es Casa de Huéspedes, Casa Atogrande, Palacio de Nariño, en todos estos temas. Entonces, la verdad, este es un debate, yo entiendo que a la nacionalidad le es amarillista y le gusta estar en este tipo de debates y al público, pero realmente eso es una cosa muy pequeña, que era necesaria y que no hubo sobrecostos, lo dijimos esta mañana. Colombia compra eficiente, hizo todas las compras, que es una entidad del Estado, hay que explicar, mucha gente no entiende que es independiente de la presidencia de la República, que hace todas las compras del Estado, se compran a través de una tienda virtual, de proveedores que están inscritos con mucha anterioridad, Colombia compra eficiente tiene que garantizar que son a precios del mercado, muchas de estas compras son grandes, a través de subastas inversas, entonces realmente el país puede estar tranquilo, que ahí no hubo ningún sobrecoste. Yo entiendo el debate sobre si hay un televisor o no, pero pues imagínense ustedes el Palacio de Nariño no pueda comprar un televisor 8K, que es el único que hay, que no es para que el presidente, como lo he dicho, vea Netflix o vea películas, sino que ahí se transfiere todo lo que pasa. Hoy las presentaciones se hacen a través de televisores, entonces las presentaciones que hacen en el gobierno, entonces yo, estamos tranquilos, se ha hecho bien, y lo que quisiéramos que a la gente le quedara son estas verdaderas decisiones del Estado, que son verdaderamente las que aporten, las que construyen, digamos, ahorro, austeridad y las que toman decisiones de políticas públicas. Lo demás son necesidades básicas de un gobierno que tiene por supuesto 400 millones y que se gasta solo 173 millones en adecuar cuatro casas, que son 38 habitaciones, entre otras cosas, donde no las usa el presidente solo, los jefes de Estado de otros países, los ministros, todo el mundo, o sea, el Estado tiene que tener una representación, una magistracción, una dignidad y nosotros no podemos dejar que las cosas se caigan o estén mal organizadas. Bien, ¿y cuándo vamos a poder ver entonces finalmente que ya se hagan estos cambios? Usted los está anunciando hoy, pues bueno, desde ayer, pero ¿cuándo ya vamos a ver? Dije, ya quedan completamente listas las consejerías. Sí, que hubo una aprobación de función pública que ya hemos venido trabajando con función pública, pero sobre todo la del Ministerio de la Hacienda porque toca cambiar la codificación de los empleos. Todos nosotros, en mi caso yo, a mí me pagan mi sueldo con el director del DAPRE, al otro le pagan el sueldo, entonces tienen que sacar esas personas de la nómina, de la nómina del gobierno nacional, tienen que crear unos cargos para que entren al Tesoro Nacional. Ese es un procedimiento que hace Hacienda, digamos que si se elimina el cargo, pues ya no elegirán el sueldo y si se crea uno o el nombre de cambiar la nomenclatura en los bancos, en el Tesoro Nacional, eso toma una, más o menos, puede tomar dos semanas empujando mucho. Y ahí, bastante, el presidente firma un decreto y al otro día pues ya todo cambia, pero para que al otro día todo cambie, pues Hacienda tiene ya que haber preparado toda una infraestructura logística para poder hacer ese tipo de cambios en la nomenclatura de los cargos del Estado. Y es que se pensaba que nunca se iba a dar ese cambio porque pasaban de presidencia a presidencia y creaban más burocracia y más, y es que hay que recordar que cada uno de estos funcionarios y desde las altas consejerías tienen un grupo de trabajo y ese grupo de trabajo tiene escoltas y esos escoltas tienen gastos y esos gastos, ¿no? Es todo un círculo. Detrás de todo lo que había hecho una parafernalia, cada alto consejero tenía asesores de 20 millones, secretarias, funcionando tres camionetas blindadas, 14 escoltas, entonces suma cuánto le cuesta al Estado tener duplicidad de funciones y además el problema técnico de que de un momento con el auxiliar no se entendía como era el ministro, entonces quién competía por la decisión, eso no traía sino problemas, entonces estamos muy contentos de la decisión porque llegó el gobierno del campo. Finalmente, ¿con esos recursos qué van a hacer? ¿Con ese aburrido? No nos vamos a volver al tesoro, yo creo que a final de año vamos a volver esa plata al tesoro, lo del otro año ya no estarán en presupuesto, se invertirán otras cosas. El de este año seguramente será simplemente una devolución al tesoro nacional y el otro año ya se reinventará dentro de lo que el presupuesto real de la nación incluya, es una reducción en funcionamiento de la presidencia y un aumento en inversión. Perfecto, es Mauricio Liscano, secretario privado de Presidencia. Gracias por haber estado acá. Esta fue la noticia más importante del día con María Camila Díaz. Un proyecto de catapulta de criterio.